Hola de nuevo, aquí estamos. Vamos a seguir con el análisis de los grupos de la Eurocopa. En este caso vamos al Grupo C, un grupo muy interesante también. Hola David, ¿qué tal? Hola Ricard, ¿cómo estamos? Sí, un grupo que está totalmente dominado por Rusia. Una Rusia que tuvo una fase de clasificación cómoda, como primera de Grupo 2, con pleno de victorias, pese a que no era un grupo fácil para mí, porque se tuvo que enfrentar a Georgia con sus fichajes brasileños, a Francia, que ya estuvo en el pasado europeo, y a Armenia, que contaba tanto con nacionalizados brasileños como rusos. Hay que decir que ganó los seis partidos, encajó solo cinco goles, que para mí fue su mejor detalle en esta fase de clasificación. Ha estado muy segura a nivel defensivo, y en ataque, liderado por el niño, también ha vendido bastante bien ese número 2, en el partido de coeficientes, y es la única selección junto a España e Italia que ha estado en todas las Euros. Son ya doce participaciones y la experiencia se les presupone. Su mejor resultado es en la edición de 1999, cuando nos ganó por penaltis. Ganó a España en el Palacio de los Deportes de Granada para ser campeona, con ese eremenco estelar. Curioso, solo una victoria, porque Rusia, yo diría que en prácticamente todas las participaciones en las que ha estado, ha sido favorito. No ha jugado a amistosos en la última ventana previa al Mundial, y ha llegado con una prelista 18, con bastantes novedades respecto al torneo mundialista. Como tercer portero, Skorovic llamó a Kil Surok, que es especialista en juego de pies, pero que finalmente no ha entrado en la convocatoria. Quienes sí han entrado son Sokolov, el ala pivo de Inamo Samara, cuya ausencia en el Mundial fue bastante controvertida, y dos brasileños más como Paulinho y Nando. Paulinho y Nando que sustituyen a Rómulo y a Sadov, que han quedado fuera, supuestamente por decisión técnica, algo que no extraña porque su rendimiento este año ha sido bastante bajo. Y también Afanasiev, aunque este sí, por positivo, Ricard, porque este sí que contaba en la lista original de Skorovic. Sí, Afanasiev era uno de los jugadores destacados, sin duda, de la plantilla rusa. Pese a esa baja, la plantilla de Skorovic es espectacular. Vamos a dar algunas pinceladas, pero sí que realmente podemos considerarla una de las candidatas al título por la calidad de su plantilla. Sobre todo porque yo diría que tiene al mejor jugador en uno contra uno junto a Merlim, que es Robinho, con su zurda, que pese a sus 38 años sigue dominando ese juego de uno. Vamos a seguir viendo sus aclarados de último, tocándose las suelas de las zapatillas antes de encarar. Y hay que dar gracias por ello, ¿verdad, Ricard? Porque muy a nuestro pesar se nos acaban este tipo de futbolistas. Robinho, Merlim y pocos más va a haber en esta Euro. Es un espectáculo de la Robinho. Hace ya muchos años que le seguimos y seguramente será su último evento a nivel internacional. Así que vamos a disfrutarlo a tope. Ojalá Korovic le siga dando esa libertad de jugársela no solo en banda, sino ya de último hombre, porque realmente es un placer ver al astro brasileño. Y su mejor socio, tanto en Benfica como en la selección, suele ser Chiscala. Tiene un disparo exterior terrorífico con su diestra y siempre aprovecha los espacios que genera el zurdo volcando el juego hacia su banda. Además, es un jugador que vuelve a estar cómodo en la selección, porque Chiscala, recordemos, que renunció temporalmente por desavenencias con la dirección deportiva, supuestamente porque pensaba que había demasiados brasileños en la selección. Ha debido darse cuenta que o se retractaba o no iba a volver nunca porque Skorovic no para de imprimir pasaportes. Es de los pocos nativos que tiene su hueco en esta selección tan brasileña. Aunque, al igual que al resto de nativos, se le suele achacar también algo de falta de personalidad en las grandes citas. Sí, es un tema recurrente en Rusia. Bueno, no es el único jugador nacido en Rusia que vale la pena destacar, ¿verdad? Sí, Abramov, que fue MVP de la Superliga 2021 sin discusión. Pero, en cambio, su Mundial fue horrible, fallando incluso un penalti en la tanda decisiva contra Argentina. Yo creo que a Abramov le penaliza mucho el no ir arropado por sus compañeros de Sinara. Es curioso porque Sinara ganó esta Superliga 2021 y solo fue él como representante del equipo al Mundial. Aquí a la Euro va a ir acompañado de Sokolov, que es un mejor socio. Pero yo creo que Skorovic no juega para él ni crea un sistema que se adapte a sus cualidades. Es un juego con mucha visión de juego, uno contra uno, calidad de pase, disparo exterior. Es completísimo. Sinara todo gira en torno a él. Pero en la selección parece que siempre está tapado por los brasileños. Cuenta ya con 31 años y el tiempo, yo diría, que se le acaba. Esperemos a ver el papel que le otorga Skorovic. Yo creo que Abramov debería tener muchos más minutos de los que tiene en la selección. Como tú dices, está eclipsado por los brasileños. Pese a que la calidad que demuestra año tras año en la Superliga Abramov es espectacular. O sea, no está por debajo de la calidad de los brasileños. Veremos la confianza que le da tanto a Abramov como a Niyazov, otro de los grandes jugadores nacidos en Rusia. Sí, este va a ser muy interesante de verle, Ricard, porque va a estar separado de su compañero Asadov. Y el juego de uno no se entiende sin el otro. Para mí Niyazov va a aportar orden, inteligencia y capacidad de sorpresa también con sus incursiones al pivot. Algo muy necesario tras la baja de Afanasiev y la incógnita que siempre es el estado físico de Ederlima. Pero su último mes en KPRF, el Partido Comunista, al igual que el de Asadov, ha sido horrible. Poniendo además en su caso dudas sobre su liderazgo como capitán. Y es otro de los nativos rusos a los que en la selección siempre le ha faltado algo de personalidad. Por lo que ya vemos que los brasileños cumplen mucho en Rusia, pero los nativos siempre eclipsados como tú dices. Bueno, veremos a ver el papel del seleccionador. Aquí será muy importante porque como venimos diciendo ya en los últimos eventos internacionales, la plantilla es de las mejores de Europa, sin duda. Yo creo que está al nivel de la española y la portuguesa. El problema seguramente está en la dirección de partida. Sí, sabemos que Skorovic juega siempre con tres cuartetos cerrados inamovibles. Y aquí tiene el problema de que le van a faltar tres piezas del sudoku que armó en el Mundial, como son Asado, Zanassiev y Rómulo. Y sabemos que Skorovic no tiene cintura ni capacidad de improvisación a la hora de rehacer cuartetos cuando las cosas vienen maldadas. Por contra, hay que decir que están acostumbrados a jugar partidos de 50 minutos en la Superliga y con back-to-backs. Y que ellos, a nivel físico, para mí son la selección más poderosa, con diferencia en esta Euro. Lo que le da una gran ventaja porque pueden presionar alto constantemente, jugar una alta intensidad. Pero, como contrapartida, también hay que decir que suelen relajarse bastante cuando se ponen por delante en el marcador. Otro de los problemas contra la dirección de partido, y quizás le resta un poquito de valor respecto a las elecciones de Portugal y de España, yo creo que es la portería. Rusia todavía no ha encontrado ese candidato ideal que dé la seguridad necesaria a una selección candidata a obtener el título o, por lo menos, a llegar a finales. Sin ir más lejos, el titular pinta que va a ser Putilov, que recientemente ha perdido la titularidad en Sinara en favor de un especialista en el juego de pies como Kalmak Elitse. Yo pensé que quizás Skorovic iba a arriesgar más, incluyendo a Kirill Shurok por ese juego de pies y porque es un portero joven. Quizás metiendo a Denis Subotin, el portero sub-20 de Tiumen, que también suele jugar habitualmente reemplazando a Legugiel. Pero aquí, tal y como dices, tienen un talón de Aquiles muy grande y es siempre su gran debilidad de cara a la hora de competir. Bueno, pues vamos ya con la segunda selección del grupo. Una selección de mucha calidad que seguro plantará cara a Rusia. Se trata de Croacia. ¿Qué nos puedes comentar de esta selección? Es otra selección que pasó muy fácil como primera de grupo en la clasificación, aunque el grupo que le tocó a la selección croata para mí fue de dificultad baja ya que eso lo tenía como rival Ucrania, Dinamarca o Albania. Todavía no están en condiciones de discutir una plaza en la Euro. No obstante, sí que era una piedra de toque importante tras quedarse fuera del Mundial en la repesca por penaltis contra República Checa. Este pleno de victorias en la fase de clasificación yo creo que les devuelve la confianza y es una selección muy bien valorada en el ranking UEFA porque es la quinta en esa clasificación. Pese a que se perdió el último Euro 2018 en Eslovenia y como comentábamos en este momento, tampoco estuvo en el Mundial. Su mejor posición en una Euro fue el cuarto lugar de 2012 y van ya seis participaciones de esta selección croata que, sin embargo, viene de perder y de ganar a Finlandia en la última ventana. Resultados contrapuestos para una selección que, para mí, a priori, debería ganar los dos partidos a Finlandia fácil. Bueno, en la lista del seleccionador encontramos una continuidad ya que casi todos los jugadores que han sido seleccionados tienen experiencia en las tres últimas Eurocopas, pero sí que hay ciertos nombres que destacan por encima de los demás. Yo creo que el primero que debemos nombrar es un gran conocido de la Liga Española, no es otro que el bueno de Darío Marinovic. Sí, es un jugador completísimo porque en Jimby suele actuar tanto de pivot como de ala y en el pozo lleva a jugar de cierre con duda. Su mejor posición para mí es la de ala con total libertad. Ahí le conocimos con Croacia, buscando siempre uno contra uno y destrozando defensas en ese juego de uno y yo creo que es como le deben utilizar en Croacia teniendo pivots de referencia como Luka Peric o Luka Sutton, aunque también suele mezclar mucho en un cuarteto con falsos pivots con Franco Jelovcic, otra eterna promesa. Es el jugador que en principio tenía más proyección de la selección croata y bajo mi punto de vista nunca acabó de despegar. Es otro talento que ha entrado en la treintena sin acabar de demostrar ese potencial. Sí que ha tenido buenas temporadas en Italia, por ejemplo, con Rieti, pero finalmente se fue a una liga que en principio es de una calidad menor, como es la belga, con Hayek Goy. Es un zurdo, es muy grande, tiene calidad, tiene habilidad, tiene disparo exterior. Sí, uno de los cracks para mí de Croacia, Ricard, es Tjomir Novak, el Luka Modric del fútbol sala, porque el día de la selección no es ni Marinovic ni Lijerovci, que es este Tjomir Novak, que está muy cascado físicamente, lo vimos en Litilla en la pasada Final 8, pero tiene una gran misión de juego, siempre sabe qué hacer con el balón, es extremadamente técnico y yo creo que es el jugador el que hay que dársela en los momentos calientes. Pero como contrapartida tiene de que está ya muy lento, como decimos, debido a sus problemas físicos y va a ser siempre el para buscar en defensa debido a esa lentitud. Es otro que tiene experiencia en las Eros 2012, 2014, 2016 y que va a aportar mucha experiencia como Josip Sutton. Josip Sutton es un ala diestro, es muy inteligente, tiene criterio, además ha subido de nivel en los últimos años gracias a sus experiencias en Italia. Es una oportunidad que le ha llegado tarde, ya que tiene 33 años, pero bueno, es de los jugadores que sabe conectar con Pivot, que va a buscar, que dispara y seguro consolida la segunda rotación de Croacia, que yo creo que no es inferior a la primera, es un equipo compacto que aguanta en cuanto a calidad, en cuanto a rotaciones. Esta selección está tan llena de talentos, seguro, seguro, le pondrá las cosas difíciles a Rusia. Sí, yo siempre la equiparo con Irán, porque en talento bruto es una de las mejores selecciones de Europa y además tiene jugadores con un físico imponente. Si viene más lejos, el campeón probata, Olmissum, es un equipo famoso por tener una plantilla de balón mano. Prácticamente todos sus jugadores miden más de 1,85, 1,88 y combina muy bien ese físico con esa calidad con la pelota. ¿Cuál es su déficit? Que no es un equipo que se caracterice por su fortaleza defensiva ni por su intensidad barra mentalidad. Es difícil verlos apretar arriba de forma ordenada y suelen pecar de desajustes defensivos, tanto en posicional como en balón parado. Sí, además es que tienen más jugadores a destacar, ¿no? Por ejemplo, Davor Kanjo en el cierre, Horvat es otro jugador que es muy grande, aparatoso, pero muy técnico a la vez, o incluso Postrucín, que también pasó por la Liga Española, Santiago. Sí, es que están llenos de talento, posiblemente son las selecciones más divertidas de ver, pero al igual que Rusia, aquí también tienen un lunar muy grande en la portería porque con el irregular Luchetín nunca sabes que te vas a encontrar. Bueno, ¿quieres que hablemos de las nuevas generaciones con Fekol, Durlina o Sepulic o pasamos ya a Eslovaquia? Eslovaquia, ¿no? Para no comernos tanto tiempo. ¿Cuánto llevamos 15 minutos ya? La tercera selección en discordia de este grupo es Eslovaquia, una selección que a priori no contábamos con ella para este europeo y que logró clasificarse como segunda de grupo. Será su primera participación en una Eurocopa tras pelear en la primera posición. Una Azerbaiyán que está repleta de brasileños nacionalizados e iraníes. ¿Qué te parece, Eslovaquia? Pues es una selección en continuo crecimiento gracias a Drahovski y que ya es la decimosexta en el ranking UEFA. Para mí ha realizado una muy buena preparación con muchos partidos ante todo tipo de rivales en los últimos meses de 2021 y que viene de ganar la Forfutsal Nations en la última ventana contra Bosnia, Austria y República Checa. Venció los tres partidos y Drahovski metió seis goles. Eso ya te indica la importancia de este jugador. Todo el juego de la selección de Eslovaquia gira en torno a su estrella, el dragón, pero tiene tres muy buenos lugartenientes como los representantes de The Pilsen. Venga, pues empezamos con Drahovski. Creo que no hace falta mucha presentación. Aquí en España lo conocemos muy bien y es un goleador nato. Sí, explotó con números de videojuego en Esparta de Praga tras su primer paso por Cartagena en España. Y en industrias y su selección ha demostrado que no fue flor de un día, que realmente es un killer. Sigue marcando un gol por partido de media y es ideal para jugar 3-1 con líneas muy separadas, dejando que se busque la vida, sacando petróleo en cada acción. En resumen, es el jugador ideal para una selección menor, que juegue defensivamente, pero que tenga un hombre arriba que te solucione los partidos. La mala noticia para Eslovaquia seguramente es la drago de tendencia. Veremos si en algún momento cae por lesión, COVID o sanción. ¿Quién será el encargado de asumir esa faceta ofensiva? Tienen otros jugadores muy completos, muy de equipo, pero sin ese olfato goleador y sin esa habilidad de cara a portería. Sí, quizás podríamos destacar a Martín Dosa, que es un pivot diestro muy poderoso, que suele juntarse con Drahovski en el cuarteto más ofensivo de Eslovaquia y que es la otra referencia que tienen para buscar juego de espaldas y además finalizar a balón parado gracias a su disparo exterior. Está curtido en República Checa, tanto en Esparta de Praga como en Krudin. No llega al nivel de Drahovski, pero podríamos decir que es su reemplazo en caso de que al dragón le pase algo o se quede sin fuego. Pero yo coincido contigo en que lo mejor de Eslovaquia quitando a Drahovski son sus jugadores de equipo y sus lugartenientes como Gabriel Rik o Martín Strachal o incluso Koza, que ya es veterano. Gabriel Rik es uno de mis jugadores preferidos de esta selección. Actualmente está jugando en la República Checa, en Pilzen. Es un ala muy pequeñito, es diestro y además es bastante creativo. Antes de que Drahovski fuera Drahovski, Gabriel Rik era considerado el mejor jugador de Eslovaquia. Ha jugado no solo en República Checa, sino también en Hungría. Yo creo que será uno de los que dará valor a esta clasificación de Eslovaquia para la Euro 2022. Y de estos tres lugartenientes que comentábamos de Pilzen, que tiene Drahovski, a mí el que me gusta mucho es Martín Strachal, que es un ala pivot diestro muy pequeñito, que suele agitar los partidos desde el banquillo. Es muy inquieto, muy persistente en la presión. Es un pesado, una amenaza constante sin balón saliendo a cuchillo a la contra. Y es otro de esos eslovacos que han crecido en la República Checa. Allí está muy de moda, Ricard, tú lo conoces mejor que yo, ir al país vecino y crecer. Y eso se está traduciendo en un rendimiento cada vez mejor de la selección. Sí, además es que es una selección que destaca especialmente en el plano físico. No dudan en presionar, no tienen complejos. Y bueno, eso significa que muchas veces la agresividad se convierte en un exceso de faltas. Llegan al bonus muy rápido y además no todos los jugadores pueden acceder a esa presión. Por ejemplo, Drahovski no puede jugar muchos minutos y estar presionando en 40 metros. Aún así, cuando bajan la línea sigue siendo un equipo muy ordenado. Está bien trabajado tácticamente, con coberturas. Su objetivo yo creo básicamente es llegar a los minutos finales de los partidos con opciones. Aguantar a Drahovski, darle opciones, generarle aclarados en el pivot en la bata. Tanto Rusia como Croacia están un pelín por encima de esta selección. Quizás se aprovechan de ese factor sorpresa, de que nadie contaba con Eslovaquia para esta Eurocopa. No tienen nada que perder, seguro tienen muchísima ilusión. Veremos a ver qué tal es su rendimiento. Y quien tampoco tiene nada que perder es Polonia, que pasó como segunda en uno de los grupos más igualados, dejando fuera el camino a República Checa, jugando solo todo en la última jornada. Y antes, además, consiguió sacarle un empate a dos a Portugal. Recordemos, la vigente campeona de Europa y del mundo. Así que cuidado con Polonia, que no es su primera participación en la Euro, como podría parecer. Ya estuvo en 2001 y estuvieron en la última de 2018. En ambas cayeron en fase de grupos. Pero en la última llegaron a empatar 1-1 a Rusia, dando una de las sorpresas del torneo con el carismático Debuki, que está retirado de la selección por desgracia. No podremos disfrutar de él en esta Euro 2022. Actualmente es la decimotercera en el ranking UEFA. Y viene de perder y de ganar en Eslovenia en la última ventana. Aunque hay que destacar que en el último tercio del año también se han medido selecciones muy exigentes, como Finlandia o la misma Brasil. Así que podemos decir que los polacos han tenido una muy buena preparación de cara a esta Euro. Sí, y el seleccionador, Korzynski, ¿qué propone para esta convocatoria? Pues, curiosamente, ha cambiado bastante el grupo desde 2018. Los jugadores importantes son nuevos, diría yo. Sí que sigue super la Zastáunic, con poca participación en la clasificación y que acaba de recuperarse de una lesión de cruzado, por lo que sus minutos eran incógnitas. Pero los buenos, los destacados, no estuvieron en 2018, como Mikael Marek, Sebastián Lezac o Bartolomé y Nahorat. Será el sorprendente portero titular de esta selección. ¿Qué opinas de Mikael Marek? Ricardo, ¿crees que puede sostener el juego ofensivo de su selección? Hombre, sin duda es la referencia arriba, ¿no? Es un pivot muy potente, es la referencia tanto de la selección como de Jelsko Biala, el líder de la extralasa de Polonia. Lleva cuatro temporadas, más o menos a gol por partido, en su liga nacional. Además, es ideal para salir de la presión, ¿no? Buscarle en largo, directamente desde portero, porque él aguanta bien. Pero sí que es verdad que es su debut en una Eurocopa, en una gran cita internacional, ya que no estuvo en la última edición de 2018, y por lo tanto, nunca se sabe, ¿no? Cómo van a influir esos nervios y si realmente su rendimiento va a ser el que estamos viendo en la extralasa de Polonia. Sí, también hay dudas con Sebastián Leszac, no por calidad, porque también es de los mejores jugadores de Jelsko Biala y en sus seis temporadas en extralasa, da gol por partido. Lo que ocurre es que Sebastián Leszac viene de sufrir una artroscopia, así que llegan algodones como Zastáunic. En cualquier caso, para mí es el mejor socio de Mikael Marek, porque es un ala muy anárquico, jugador de gol regañado, pero muy peligroso la contra y que siempre encuentra los espacios que genera su pivot. La jugada favorita de Polonia es balón largo, bien con la mano a la cabeza de Mikael Marek, y Marek dejándola, como si esto fuera fútbol, una dejada con la cabeza Leszac para que remate. Pareja interesante y que para mí debe ser la que marque diferencias a nivel ofensivo. Sí, el tercero en discordia en esa conexión es el portero, el que se inicia en todas las jugadas, como decía, tanto saliendo de presión, también cuando no tienen presión buscan muchas veces balón directamente a pivot. Es el portero de Bielsko Biala, el líder de la Liga Polaca, Bartoloméz Naurat. Falta ver si realmente será el titular, ya que en los partidos de clasificación la portería ha sufrido muchas rotaciones. En el partido definitivo contra República Checa, por ejemplo, jugó Blaski, y contra Portugal jugó Caluza, el portero de Purela Pescador Rubén. El seleccionador aquí va rotando, no estoy seguro de cuál será el titular, ya que además Naurat tiene ya 37 años. Sí, la información que contamos es que el seleccionador le confirmó a Ignacio Casillas, compartiendo un curso de entrenadores en Polonia, que el portero iba a ser Naurat, porque es el que viene jugando en Bielsko Biala, él confía mucho en la base de este equipo, y es el que mejor rendimiento le ha dado en portería, sino más lejos se hizo Vidal tras su gol de puntera a Vita desde medio campo en su amistoso contra Brasil. Yo pienso que va a jugar él por el juego de pies, no obstante estoy acuerdo contigo en que ha sido tan volátil la portería que podría jugar cualquiera. Lo que tengo claro, por lo que he visto, es que Caluza no cuenta con la confianza del seleccionador, pese a que juega en el NFS, y eso es bastante raro, porque a priori jugar en nuestra liga debería darle prestigio y un lugar seguro en la selección. Sí, raro. Al final Polonia es un equipo muy físico, muy fuerte, puede defender arriba, se puede cerrar, no duda en buscar la contra, buscar las transiciones, y básicamente se encarga de aprovechar los errores del rival. Es una selección que propone poco, pero que sí sabe aprovechar tanto en transiciones como en la presión arriba. Es un equipo que, como decíamos, apenas arriesga en la salida de balón, siempre balón largo a Marek o a quien esté de pivot, para su prolongación de cabeza o para que el aguante de espalda esa portería. Y como decíamos, cuando juega su amigo Noorrat, el portero que juega con casco, también cuentan con ese juego de pies como variante, ¿no?, que se puede incorporar, pese a que el seleccionador en ese sentido es bastante cauto. Sí, yo por último de Polonia, Ricard destacaría que son muy peligrosos a balón parado, capaces de generar tanto en bandas como en corners, no con disparos exteriores, sino con jugadas prefabricadas, en la fase de clasificación han metido muchos goles así, y eso indica que en ese aspecto van muy bien trabajados. Yo no creo que Polonia pueda superar el grupo, queda entre los dos mejores, pero sí que le puede fastidiar la clasificación sin ir más lejos a Croacia. Bueno, y como pronóstico final, creo que está claro que Rusia la tenemos todos como favorito, seguramente no tendrá más apuros en quedar primera y pasar directamente a la fase final de la Eurocopa, pero ¿quién crees que va a clasificarse de este tipo, Eslovaquia o Croacia? Yo creo que va a entrar Croacia sufriendo, Croacia sufriendo y dejando muchas dudas, como es habitual en ellos cuando llegan los grandes momentos. Tercera posición, sí que confío en Drahovski, y Polonia va a ser un invitado muy incómodo, pero no creo que le dé por esas limitaciones de que suelgo en largo y trate a buscar errores del rival para pasar de esa cuarta posición de grupo, así que mi orden sería Rusia, Croacia, Eslovaquia y Polonia. Yo voy a hilar muy fino, pienso que la segunda posición se va a decidir por el gol a Veras. Croacia y Eslovaquia van a empatar y el gol a Veras que saquen respecto a Rusia y respecto a Polonia será el definitivo para definir esa segunda posición que da acceso a la fase final de la Eurocopa. Bueno, pues con esto acabamos el resumen del grupo C. Muchas gracias David y nos vemos para el último grupo, el grupo D, que también es muy interesante. Un saludo. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!